Hola amigos de Puerto Latino, acá Andy Fierro desde Valledupar, Colombia Bueno, enviándoles un gran gran cariño, en especial a Luis, a Luis Zárraga Ahí mi amigo, este... Acá estamos, acercándote mi última producción que se llama Contigo, no sé por qué Para todo el Caribe y Europa que nos están mirando Y bueno, se las dejo ahí, se las recomiendo, espero que le disfruten Luis, siempre para adelante y muchísimas gracias Acá estamos, el corazón de tu amigo Andy Fierro, bendiciones Gracias, muchísimas gracias Andy Fierro Saben que Andy Fierro es un cantante argentino, residenciado por algunos años en Colombia Sí, y de él nos va a entregar el tema Contigo, no sé por qué Yo tampoco sé por qué, pero estamos en Puerto Latino Internacional Desde Curaçao, bellísima isla Y con una gente con un carácter preciosísimo Perdona si no es el momento para decirte lo que me está sucediendo Pero he llegado al límite de lo que siento Y es algo que me ocupa todo el pensamiento No sé si para ti yo cuento Pero tú para mí provocas un incendio Es una enfermedad que avanza sin remedio No puedo más fingir muriendo en el silencio Tú, solo tú Has alterado el aire que respiro Y solo existo cuando estoy contigo Contigo pierdo el equilibrio No sé por qué no soy el mismo No sé por qué, por qué, no sé por qué Contigo llego hasta el delirio Pendiente de tu amor yo vivo No sé por qué, por qué de ti Me enamoré Perdón si no es el momento Pero es que tengo urgencias con mis sentimientos Es claro que no puedo ya seguir fingiendo Si tú no estás conmigo El mundo es un infierno Se me agotaron los esfuerzos Vengo a pensar en ti Y es cuando más te pienso Y si ves en mis ojos Lágrimas cayendo Es que mi amor por ti Desborro sin consuelo Tú, solo tú Has alterado el aire que respiro Y solo existo cuando estoy contigo Contigo pierdo el equilibrio No sé por qué no soy el mismo No sé por qué, por qué, no sé por qué Contigo llego hasta el delirio Pendiente de tu amor yo vivo No sé por qué, por qué de ti Me enamoré Tengo abierto el corazón Palpitando por tu amor No sé por qué Contigo llego hasta el delirio Pendiente de tu amor yo vivo No sé por qué, por qué de ti Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Gracias por ver el video.